En línea, Rafael Felizola, senador. Hola, Rafa, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Hola, Sara. Buen día. Saludos a todo el equipo de la radio. Un gusto estar con ustedes. Igualmente, Rafa, y gracias por estar tan temprano. Casi más temprano que yo, lo cual es muy difícil que digas. Parece que no se durmió. Bueno, Rafa, aparte de todo lo que estamos hablando acá con Sara, estaba contando ayer, Katia, que, bueno, ella está estudiando el tema de apelación, pero creo que esta es una acción conjunta. ¿Es así? ¿No es así como es? Y hay un equipo que está trabajando, un equipo de abogados, pero aparte de lo que se hizo ayer es tan burdo, porque siempre hay, o sea, cada vez que se hacen estos procesos políticos, siempre hay cuestionamiento, ¿verdad? Que el plazo fue corto, en fin, que no hubo, que no se dio amplitud para presentar pruebas, en fin. Siempre hubo cuestionamiento. Lo que pasa es que ayer ni siquiera se le corrió traslado a la persona afectada, ni siquiera se le corrió traslado. A Katia no se le notificó que estaba acusada y de qué se la acusaba. De qué se la acusaba. Entonces, es que era imposible que ejerza su defensa. No se cumplió el más mínimo estándar en materia de garantía del debido proceso. Yo te digo, yo no sé, nuestra Corte, yo conozco toda la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en esta materia, pero ellos revisan y qué sé yo, y lo que revisan es, bueno, si la persona pudo defenderse y todo lo demás. La Corte ha sido bastante prudente en todos estos casos, no ha querido, yo creo que no ha querido enfrentarse con el Parlamento, pero yo no sé en este caso la Corte cómo va a poder, nuestra Corte, digo, nuestra Corte Suprema de Justicia, yo no sé cómo va a poder considerar válido un proceso en el cual no se respetó el propio reglamento interno de la Cámara de Senadores y no se respetó lo más básico, que es que te notifiquen, porque si empieza un proceso te notifican y te pasan la acusación y te dan un plazo para que te defiendan, ni siquiera eso. Y bueno, y después está, que ya estuvimos estudiando la jurisprudencia más reciente de la Corte IDH, porque siempre, normalmente cuando voy a hablar de la Corte IDH, dicen sí, pero bueno, eso se va a resolver dentro de 20 años. Tenemos el caso Bonifacio, se resolvió hace poco, se le condenó a Paraguay, pero mucho tiempo después, el caso Nissen, pero tenés el caso de Colombia, el caso Petro, donde la Corte, con una medida cautelar, le repuso a Petro, Petro era alcalde de Bogotá ya por el 16, creo, y con un proceso no como este, de unas horas, con un proceso que llevaba su tiempo y que, porque ellos tienen una especie de Consejo de Estado, que es un órgano que tiene, que tiene características judiciales, pero que no es judicial y que puede remover a funcionarios, tanto electos como no electos, había, o sea, había un proceso, no es que no, había un proceso y llevó su tiempo ese proceso, pero con todo eso la Corte, la Corte IDH, la Corte de Interamericana de Derechos Humanos, en una medida cautelar, consideró que no se estaban cumpliendo todos los estándares del debido proceso y lo repuso a Petro, y ese es un precedente bastante, bastante reciente y fue un proceso de un mes o dos meses, verdad, así que hay, hay, hay margen para discutir jurídicamente, yo, yo creo que acá la Corte podría, podría emitir una medida cautelar, inclusive de urgencia mientras tramita la, la inconstitucionalidad, pero también la, 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 la Corte IDH, verdad, porque tampoco tiene sentido que acá se tomen, se tomen, qué vamos a activar esos frentes y, pero por el pronto está lo que vos decías, Enrique, por el pronto está la imagen país, que, que, que confianza puede haber cuando en diciembre se aprobó un reglamento y los, los que impulsaron ese reglamento ahora dicen que es inconstitucional, pero no, no es lo que en diciembre aprobaron el reglamento, ayer, ayer aprobaron el acta de la sesión no, no es aprobó el reglamento. Sí, me estaba contando. Yo le digo, dice que es inconstitucional. Estoy con un, vos, le, 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 le llamo Katia a todas las mujeres que están enfrente de mí, no sé qué me pasa. Así que, no, me estaba contando Sarita de eso mismo, Rafa, que efectivamente se aprobó el acta de, se aprobó el acta con, con el, con el reglamento. Sí, y nadie dijo nada, nadie digo nada. Es increíble. Ahora, voy a tomar esta exposición que hiciste sobre la apelabilidad señalando una cuestión, Rafa, institucional yo te diría y después política. Primera, yo entiendo que no solo la corte paraguaya, fíjate vos lo que está pasando en la corte norteamericana hoy o en estos días. Es decir, los sistemas judiciales son reacios a abordar la justiciabilidad de las decisiones políticas y son reacios creo yo con una razón de prudencia que está más que justificada. Ahora, acá no se trata de una cuestión de política, es decir, para mí el tema no es Katia, sí Katia, no, el tema es ¿se violó o no el reglamento? Claro. Ese es nomás el tema, ¿entendés? Pero prueba de manji que en el reglamento, ese reglamento creo que tiene 11 artículos y ellos decían que el artículo 10, que entre paréntesis era el artículo que le interesaba a todo, era porque era el artículo donde se establecía una mayoría calificada para la pérdida de investidura. Ese era el artículo medular del reglamento. Sí, así mismo. Pero aparte de ese artículo, los demás artículos eran, qué sé yo, de establecer el sistema, a ver, que se presente la acusación con los recaudos documentales correspondientes, que el presidente estudie la admisibilidad, si se cumplieron los requisitos formales, si se cumplieron los requisitos formales, que se le traslade a la persona afectada y se le dé un plazo de siete días, que la persona afectada pueda tener un plazo adicional de diez días más, qué sé yo, después que una vez que se establezca su, que presente su defensa, que se llame a plenario para que se presente la acusación y se presente la defensa, que después todo eso vaya a la Comisión de Constitucionales para que dictamine y que después se convoca a una sesión para resolver. Entonces, vamos a ver, es controvertido el tema, el tema de la mayoría, donde ayer expusimos las distintas teorías de distinguidos juristas, para no decir, a ver, esta es la opinión de Juan Pérez y esta es la opinión de fulana, ahí entre nosotros, para que no sea un debate de opiniones solamente de legisladores, lo citamos a Mendonca, a Alex Cano, a Claudio, a ex parlamentario, qué sé yo, a constitucionalistas distinguidos que no tenían uno, o sea, representaban opiniones distintas, ¿verdad? Y todas, todas entendibles y todas razonables, ¿verdad? O sea, ninguna alocada ni ninguna disparatada, pero puede ser un artículo, Enrique, o sea, y no es que porque un artículo de una, de una, de un reglamento, de una ley es inconstitucional, todos los demás artículos son inconstitucionales, entonces, ¿dónde estaba la inconstitucionalidad de darle siete días a Catia González o cualquiera en el futuro? ¿Dónde está la, porque, porque sigue vigente el reglamento? Sí. Eh, y y va a seguir vigente hasta que alguien presentó una inconstitucionalidad o lo que sea, ¿verdad? Eh, ¿dónde estaba eso, ¿verdad? ¿Dónde, dónde, dónde está que los, todos los demás artículos son inconstitucionales? Y, y el presidente del Congreso y a mí, me produce mucha decepción esta, porque si bien tenemos diferencias políticas con Beto, yo, yo sé que Beto siempre, eh, ha, ha, ha hecho respetar el reglamento, pero Beto, si, si, sencillamente no hizo respetar el reglamento, y estaba vigente, no solamente estaba vigente, el acta se había aprobado, así que estaba vigente el año pasado, porque el reglamento decía, dice, eh, que regía de inmediato. O sea, eh, no, o sea, estaba vigente por partida doble. Por partida doble. Claro. Eh. Y había alguna duda, en, 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 en esa sesión, se aprobó el acta. Eh, Salita, vos le ibas a preguntar. No, eh, simplemente ese hecho genera una situación de elemento fuerte para Cate González en la acción que ella pueda presentar en contra de esto, senador. Para mí ese es un elemento fundamental en medio de todo esto, ¿no? Es que, es que yo no sé cómo un tribunal, porque repito, eh, lo primero, lo, lo, lo primero que se revisa es si te notificaron, si te notificaron y te corrieron raslados. Claro. Entonces, y el, el artículo diecisiete de la Constitución ya para ni siquiera ir al pacto de San José, que además es muy similar, el artículo ocho, pero el artículo diecisiete de la Constitución establece claramente que, eh, y que no, no es solamente para procesos judiciales, para cualquier proceso del cual pueda derivar alguna sanción. Claro. Y, 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 y te tienen que dar, te tienen que dar la oportunidad, te tienen que correr traslado, te tienen que dar la oportunidad de, de, de ver las evidencias en tu contra, de rebatir las evidencias en tu contra, eh, de presentar evidencias a tu favor. Entonces, fíjense, ellos llegan al colmo, y están hablando de tráfico de uso indebido de influencia, llegan al colmo de presentar un documento que por ley es reservado y no hay ninguna constancia de que le pidieron a un juez que le pida migraciones, por ejemplo. Ese, ese, ese documento, el documento de los, de los viajes de, de, de una de las funcionarias. De Blanco. Y ese, y ese documento, ¿cómo llegó, senador? Y, 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 y haciendo uso indebido de influencia, lo habrán pedido al director de migraciones, porque no hay ni ninguna, ningún pedido de la Cámara que la, la Cámara no podría hacerlo porque es un documento reservado, es, así como la SED, cuando se pide informe sobre qué sé yo, el impuesto, el impuesto que paga, no sé qué, Baragas Peña, nos va a decir que no, porque en la ley está que, que está, que es información reservada y nos dicen, ustedes hacen la ley, ustedes ponen que es información reservada, así que pídanle a un juez que me pida. O sea que. O así como a superintendencia de banco, no le podemos pedir, qué sé yo, la cuenta corriente de Sara, no le podemos pedir tampoco a migraciones, o sea, tenía que ser algún juez, tenía que haberle pedido a un juez que y el juez debería haber evaluado si era pertinente o no. El artículo 86 de la ley de migraciones dice claramente, entonces que, ¿de dónde salió? Y bueno, le habrán pedido a su amigo correligionario, director de migraciones, ahora dice que en migraciones dijo que ellos no dieron, que fichó no sé quién, pero evidentemente ahí hubo un uso indebido de, de, de influencia y todos los que firmaron, todos los que firmaron ese, ese nivel son responsables. O sea que usaron un documento que llegó, eh, de manera no oficial. La norma evidencia obtenía ilegalmente. Yo, eh, yo. Que no es válida para un proceso. Eh, voy a, porque ayer discutimos este tema con Javier, Salita y Rafa. Eh, yo voy a plantear mi reserva de momento, ¿verdad? Hasta interiorizarme bien, porque en principio yo creo que el poder de investigación del Congreso no, no, no tiene límite. Es decir, no es que. Pero si se constituye en. El tema nomás es que no, el tema nomás es que está consignado el origen, o sea, no. Claro. Podemos discutir si el Congreso puede pedir o no, ¿verdad? Pero es que ni siquiera está la nota donde se pide, no, no, no. No hay pedido oficial. No, no hay una trazabilidad. Entiendo. De dónde sale y por medio de qué procedimiento. Nadie aparece en el, en el nivel. Entiendo, entiendo. No, mi punto nomás, o sea, entiendo, eh, eh, entiendo y no voy a, no, no me voy a, a, ¿cómo te dirías decir? A enfrascar en esta, en esta cuestión. Simplemente quiero señalar que yo, yo señalé mi reserva sobre el punto y nada más. Ahora, Rafa, eh, esto creo yo que está claro lo que ahora quiero plantearte un poco la, la cuestión política. Eh, política también es medición de tiempos y yo no sé si, digamos, la, no, no, yo no quiero hablar en términos de oposición oficial. Yo no sé si las fuerzas democráticas tienen suficiente tiempo, es decir, yo no sé si hay que esperar tanto tiempo para desarrollar estas acciones, porque el tiempo consolida las cosas. Sí. Entonces, eh, para mí que, eh, esto es urgente, ¿o no? Mira, ayer nos quedamos después de, después de, después de las sesiones, estuvimos reunidos, eh, con, con abogados y estuvimos hablando ya y justamente en esos términos, ¿verdad? Eh, unos cuantos nos pusimos a disposición para trabajar, después llamaron, bueno, a mí también, a mí también me llamaron algunos colegas ofreciéndose para trabajar, este, inclusive sin costos, estuvimos viendo ya especialistas porque sistema, bueno, tenemos, eh, eh, tanto para litigar ante la corte, la, 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 la corte tiene una serie de, este, vamos a decir, eh, de jurisprudencia, de materia de admisibilidad, qué sé yo, hay toda una, no, no, no es que cualquiera nomás puede ir a presentar una, o sea, cualquiera puede hacerlo, ¿verdad? Pero, eh, hay que tener conocimiento y experiencia y la, la, la corte interamericana, el sistema interamericano también, o sea, estamos viendo personas que, que tienen experiencia en, en estos temas y, eh, la idea es presentar lo antes posible, porque o si no, también la, este, la medida ya se convierte en, qué sé yo, sí, una medida para reparar daño moral, daños económicos y qué sé yo, pero no, no, no es este perjuicio político. Eh, y la, la segunda, o sea, y, eh, a ver, Rafa, ya sé que estoy esforzando un poco la cosa, pero esto es una semana, dos semanas, tres semanas, cuánto es? No, y tendría que ser, tendría que ser, bueno, los, los plazos para, eh, para nuestra corte tendría que ser, eh, una semana, una semana o dos, máximo, máximo, yo para mi gusto una semana, ¿verdad? A mi gusto una semana y lo de la, la corte IDH, eh, que puede ser un poco más complejo, eh, se podría tomar un poquito más de tiempo, pero no, no mucho más que eso, yo, yo creo que en una semana o dos semanas tendríamos que tener todas las, este, todas las presentaciones hechas. Claro, eh, a eso es lo que yo voy, o sea, que las presentaciones ya estén hechas rápido, porque. Esa es mi opinión, es a mi opinión, ver, ahora, la, la palabra final, obviamente tiene Katia Povella, la persona legitimada para, para presentar esta acción. Bueno, ante la corte en realidad no, lo puede hacer cualquiera, ¿verdad? Pero, ante la corte IDH, digo. Sí, eh, después, Rafa, el otro, el otro. Sí, son, son una o dos semanas, máximo. Sí, espero que sea así, porque si no, la cosa se consolida. Ahora, Rafa, eh, anoche estábamos hablando con Salim Buzarqui, con Celeste Amarilla, eh, y a mi modo de ver, esta, esta situación exige una, eh, rearticulación de las fuerzas, de las fuerzas democráticas. Y, eh, esta rearticulación, eh, creo yo que no puede hacerse sobre las bases en que se había hecho lo anterior, porque lo anterior fracasó rotundamente. Entonces, Rafa, eh, eh, ver, eh, ver si ustedes también están estudiando, digamos, el aspecto político de generar mayorías en, en las cámaras legislativas, porque sin eso no se va a poder trabajar. ¿Qué opinas? Bueno, ayer, ayer quedó en evidencia, eh, siguiendo pudimos tener una, una coordinación precisa, pero todos, todos ayer hicimos un reconocimiento público a senadores del Partido Colorado que también, eh, se jugaron por la institucionalidad. Eso es muy importante señalar. A ver, si al final nosotros nos, nos terminamos retirando por, por una cuestión de no, de no convalidar procesalmente, procesalmente esto que estaba ocurriendo, porque nosotros dijimos que el proceso no podía continuar. Este, pero, ¿qué es lo que queda? Que ellos tuvieron, de una manera muy ajustada, 23 votos. O sea, el apresuramiento de ellos, de ellos, y pasar por, porque yo les pregunté varias veces, por, porque ustedes no, no, no esperan los siete días y no es gran cosa y cumplen el, el debido proceso en vez de atropellar de esta manera. Nadie me sabía explicar cuál era, cuál era el tema, ¿verdad? O sea, nadie me dijo a mí por qué este apresuramiento. Entonces, vos podés interpretar de dos maneras, como una muestra de prepotencia, pero también como una muestra de debilidad. Que estaban ahí teniendo miedo que se les, se les dé la vuelta, estaban los números tan apretados que tenían miedo que se les dé la vuelta a uno de esos que se sumaron a última hora. Entonces, ¿qué es lo que queda? Que ayer, con toda la presión, con, con, con todo lo que, con toda la importancia que le dio el oficialismo, que le den los votos, apenas tuvieron 23 votos. Y, por otro lado, la oposición, más, algunos colorados que se jugaron, varios colorados que se jugaron por la institucionalidad, tuvimos 22. O sea, estamos bastante cerca de, de, de poder tener una mayoría distinta en la Cámara. Eso en el ámbito parlamentario. Pero, eh, también ayer, eh, en estos, en estos días, sobre todo cuando vimos que esto venía en serio, también se reactivó notablemente, no solamente el relacionamiento entre senadores, sino entre senadores y diputados de la oposición. Hubo una acción muy coordinada, este, y también con personas, con líderes opositores que son ajenos al Parlamento. Porque acá no hay que pensar en términos parlamentarios únicamente. Es decir, el Parlamento es una escena importante, pero también hay que construir, eh, hay que construir organización, construir alianzas fuera del Parlamento. Y, eh, también, también, eh, ayer, ayer hubo muchas llamadas, en estos días hubo muchas llamadas sobre, sobre la importancia de ir, eh, construyendo ya la herramienta política que nos va a llevar a las siguientes elecciones, ¿verdad? Que seguramente va a ser una nueva herramienta política que se va a tener que crear para, para evitar que ocurra lo que, lo que viene ocurriendo hace años, que algunas personas usan a la oposición para llegar al poder y cuando, cuando llegan al poder, eh, terminan, eh, terminan finalmente, este, sometidos a la agenda política del oficialismo. Y de esa manera, eh, ¿qué es lo que ocurre? Que finalmente desacreditan totalmente a la oposición y nos causan un perjuicio enorme. Es decir, nos usan en las elecciones y, 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 y posteriormente se van y se entregan al oficialismo. Entonces, como que hay una, una, eh, por un lado, eh, estamos, estamos muy satisfechos porque sabemos quiénes somos, sabemos con quiénes contamos, con quiénes podemos, podemos construir a, a futuro, eh, por lo, y, por, y un paso de partida que es un punto, es un punto de partida, un punto de inflexión por la gravedad del, del, del agravio a la Constitución, de la violación constitucional que se perpetró en el día de ayer. Por eso es grave, no, 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 no solamente porque, o sea, también, también porque se trata de Katia, que es una compañera, una amiga y todo lo demás, este, pero no, no, no es el tema, el tema Katia, podría ser, podría haber sido Esperanza, podría ser, habría sido Nakayama, o Celeste, cualquiera, ¿verdad? Eh, la situación iba a ser la misma. Eh, esto genera, esto genera también una, eh, una cohesión dentro de, 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 de sectores que estamos preocupados por la democracia en el Paraguay y que tenemos la obligación de construir una alternativa a lo que hay. Sí, señor. Rafa, muchísimas gracias por estos datos y gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo.